Abro el correo y accedo a nivel desconocido. Leyendo el mensaje veo que me han regalado una moto y debo ingresar 500 euros a una cuenta. Abro el enlace a Junto e introduzco mis datos personales con el nombre y apellidos, la cuenta de origen, la cuenta de ingresar y el efectivo de ingresar. Envío todos los datos y me acaban de sustraer 500 euros de mi cuenta bancaria. Como recomendación, nunca abras correos desconocidos, utiliza el cifrado, desactiva HTML y JavaScript, no respondas a correos basura y nunca uses Wi-Fi pública.